¿Sabes de la importancia del consumo de probióticos para la salud? Con este vídeo va a fermentar una idea en tu cabeza. Te voy a explicar cómo elaborar un fermento facilísimo, el kéfir de agua. Y todos los beneficios de los fermentos probióticos. Desde que estudié microbiología, que soy una apasionada de los fermentos probióticos. En casa siempre tengo cultivos vivos de kéfir, kombucha, un montón, ni me acuerdo de cuántos. ¿Sabéis lo que es esto? Es una de mis micro mascotas. Yo las cuido a ellas y ellas me cuidan a mí. ¿Por qué me gustan tanto los fermentos? Pues porque me mantienen sana. El consumo de alimentos probióticos equilibra nuestra flora intestinal. Nos ayuda en mucho más que en regular nuestro peso corporal. Nos ayuda a prevenir enfermedades digestivas, infecciones renales y genitourinarias. Nos ayuda a prevenir cáncer y enfermedades de la piel. Son nuestros simbiontes intestinales. Son ellos los que producen la mayoría, la mayoría de la serotonina que tenemos en el cuerpo. Una de las principales hormonas para la felicidad. Los necesitamos para ser felices. ¡Ale, ale, alegría, alegría! ¡A ser felices! Me gustan mucho los fermentos. ¿Sabías que en el cuerpo humano existen 10 veces más células bacterianas que células humanas? Están distribuidas en miles de especies distintas. Y ninguna persona tiene la misma diversidad y cantidad de bacterias en su cuerpo. Todas están ahí por algo y han evolucionado junto con nosotros para ser lo que somos. Resulta que estas bacterias pueden ser aliadas o enemigas, dependiendo de la proporción en que se encuentran en el microbioma humano. Todas las culturas a lo largo de la historia han elaborado algún tipo de fermento probiótico para proteger su salud. La mayoría son fermentos de bacterias acidolácticas, como el kéfir de agua, uno de los más sencillos de elaborar. También los llamamos tíbicos o hongos tibetanos. Y no hay que confundirlo con el kéfir de leche. El kéfir de agua se alimenta de agua azucarada, mientras el kéfir de leche se alimenta de leche. El kéfir de agua fermenta el agua con azúcar en un par de días y entonces ya está listo para beber. Muchas bebidas fermentadas requieren para su elaboración de lo que llamamos un SCOBY. Que son las siglas en inglés de lo que significa una comunidad simbionte de bacterias y levaduras. SCOBY. Todos estos granitos son esta mezcla de bacterias y levaduras que entran en simbiosis para crear un hábitat agradable para todas ellas. Estos son la madre de nuestro fermento. Los vamos a devolver al bote para volver a fermentarlos. Ellos van a seguir produciendo nuestro fermento. Lo que vamos a consumir sobre todo va a ser el líquido. Cuando tengo muchos granitos de kéfir me gusta hacer cosas como un queso o compartirlos. La mejor forma de empezar un kéfir es con unos granitos que alguien te dé. Esto es una cantidad suficiente para empezar un pequeño cultivo de kéfir. Aquí en este bote puede empezar pero dentro de nada ya podrá tener un litro. Estos granitos de kéfir comen azúcar. Así que hay que darle unas cuantas cucharadas para que tengan alimento para los próximos días. Cualquier azúcar puede ser. A mí me gusta más darles azúcar panela. Porque además del azúcar va a tener otros minerales que les van a venir muy bien. Aunque también pueden comer perfectamente azúcar blanco. Es más, con el azúcar blanco van a crecer mucho más rápido. Porque no tienen ninguna otra fibra que les distraiga de eso. Pero para la salud tanto del kéfir como nuestra es mejor añadirles azúcar morena. Aunque como siempre en la diversidad está el gusto. A mí me gusta mezclar. De vez en cuando les doy un tipo de azúcar y en otro momento les doy otro. Y así ellos también están más diversos. Igual que mi flora bacteriana. La proporción que yo uso es más o menos un par de cucharadas soperas por un litro de agua. Ahora hay que echar el agua. Cosas importantes del agua. Debe de ser de clorada. El agua con cloro no le gusta nada a los microorganismos. Los mata. Tiene que ser agua que no tenga cloro. Para eso podemos coger el mismo agua del grifo. Pero dejarla durante 24 horas por lo menos en una botella con el tapón abierto. Así el cloro se evapora. A los microorganismos no les gusta nada el metal. Por eso es mucho mejor todos los instrumentos que usemos. Que sean o de madera o de nylon o de plástico. Como por ejemplo el colador. Debe de ser de nylon, no de metal. Y las cucharas de madera. Con esto sería suficiente. Agua con azúcar. Así ya el kéfir puede vivir. Ahora, si queremos hacerlo estar un poquito más a gusto, le vamos a poner un trozo de limón. Porque el kéfir va a generar un ambiente ácido, sutilmente ácido. Pero que el limón le va a ayudar a que ese ácido ya esté un poquito más presente. Y también tiene una cantidad de microorganismos en su piel que van a ser buenos para el kéfir. Así que le añadimos un trozo de limón. También se le puede añadir una fruta seca. Pero no es necesario. Es importante dejarlo abierto. Que pueda respirar. Aquí le pongo solo una pequeña gasa para que no le entre polvo. Pero es mejor que tenga oxigenación. Se conoce que cuanto más diversa sea nuestra microbiota, más fuerte será nuestro sistema inmune. La diversidad a nivel de distintas especies de microorganismos. Y también a nivel de distintas cepas. Es decir, diversidad genética. Que sean distintos entre ellos. Se está popularizando la venta de probióticos en pastillas. Que están muy bien cuando estás tomando antibióticos y tienes que regenerar tu flora. Pero sucede que son muy simples y normalmente una sola cepa de microorganismos. Por lo tanto, no te aportan diversidad. Sin embargo, alimentos vivos, como verduras frescas o bebidas probióticas u otro tipo de alimentos fermentados, sí que tienen una gran diversidad tanto de microorganismos como de cepas, de bacterias y levaduras. Estamos rodeados de microorganismos buenos. Solo tenemos que darles las condiciones para que se desarrollen. ¡Salud! ¿Cómo se consigue una alta diversidad en la microbiota? En el curso de plantas silvestres enseñamos brevemente algunos fermentos. No me digas que todavía no te has sumado a nuestra academia. ¿A qué estás esperando? En la descripción tienes el enlace. En otro vídeo te voy a explicar la diferencia entre prebióticos y probióticos. Y en más detalle la importancia de los fermentos vivos. ¿Tú cultivas algún fermento? Déjanoslo en los comentarios. Recuerda este concepto cuando vayas al supermercado. Si un alimento está pasteurizado, todas sus bacterias buenas están muertas. Y ahora, con el exceso de scoby de kefir de agua, un queso vegano que os va a encantar. ¡Gracias!